Hey yo, R.J. 821 El Kevin, el Eric, el R.J. Quiero volver a verte No sabes como me duele No sentirte ya más Quiero volver a verte No sabes como me duele No sentirte ya más Lo único que quiero es solo verte sonreír Eres para mí, te lo tengo que advertir Naciste para mí, para verte sonreír Cada segundo que pasa no pierdo la prisa Esperanza de llegar a tu casa Que diga que toda me amas Te digo que te extraño Porque uno he logrado Sacarme ese daño Que me has causado Te aprovechas porque sabes que te amo Sabes que te extraño Por eso yo no aguanto Que me salgan esos llantos Quiero estar tomando Pa' seguir tiempo aguantando Todo lo que está pasando Me lo estoy guardando Analizando pa' ponerle un final Quiero acabar con toda esta enfermedad Que me va a acabar Quiero terminar este cuento Todo es un lamento Quiero estar contento con los 10 en pavimento Los 10 en pavimento Todos esos momentos que vivimos los llevo en el corazón Mi amor, yo sé que no hay canción para describir lo que siento Me doy golpes de pecho y me da sentimiento porque no te tengo Aunque estemos lejos te prometo que te recuerdo Te sigo queriendo Tal vez en un futuro nos junte el universo Yo sé que de vez en cuando te acuerdas de mí Yo soy el loco que se muere por ti Tú la razón de mi existir Mi motivo de vivir Ya no llores más Ya no llores más No mereces sufrir Mereces ser feliz Este rap lo hice para ti Mi amor, mi chula Brillas como la luna Me llenas de ternura Me llenas de locura Estoy enfermo de amor Y tú eres la cura Como tú ninguna Como tú ninguna Como quisiera regresar esos pasados Tantas cosas tan bonitas Los detalles no faltaron Me desconozco A tu lado fui otro Con la cara y de muñeca Que a cualquiera vuelve loco Muchas cosas tan bonitas Que juraste todo cambia Y a ti te cambió el dinero Y juraste no cambiaba Solo ocupaste tiempo Y te salió lo doble cara Te aburriste de lo cursi De las nieves de la Holanda Te gustaron detalles caros Y no digas que no con la carita De que no rompes ni un plato Y que te quiero y que te amo Pero no volteo para atrás Y si las cosas pasan Fue por algo más No eres tú, soy yo Creo que está de más Ya con esta me despido Mejor me pongo a tomar No eres tú, soy yo Y esto está de más Ya con esta me despido Mejor me pongo a tomar Quiero Volver a verte No sabes cómo me duele No sentirte llamar Quiero Volver a verte No sabes cómo me duele No sentirte llamar 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 No sentirte llam USS